Muy buenas chicos, hoy estamos con un nuevo video aquí en el canal Y el día de hoy en Minecraft va a estar bastante loco Porque van a llover cofres Y pues esos cofres van a contener cosas bastante random Y estamos bastante emocionados porque no sabemos que tipo de cosas van a venir esos cofres Pueden ser cosas chetas, pueden ser cosas peligrosas No lo sabemos bros No, así que ya saben antes de comenzar reviten ese botón de likes Y en los comentarios pongan que otra cosa quisieran ver aquí en Minecraft Y recuerden seguirnos en nuestras redes tanto en Twitter como en Instagram Que las tienen aquí en la descripción Y recuerden utilizar el hashtag Lunar en tu nombre Porque híjole, si eres Lunar de corazón debes de ponerte lesionadas Es correcto y pues la verdad pues nos vas a caer mejor Ah sí, así que vamos con el video ¡LiuCrap! 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 Una rata brincando en la ventana ¡LiuCrap! ¿Vas a salir a jugar? ¡LiuCrap! ¿Vas a salir a jugar, LiuCrap? ¿Te va a dejar tu mamá salir a jugar, LiuCrap? No creo Además ni tengo aquí No tengo mamá aquí en Minecraft Bueno, entonces sal a jugar, LiuCrap Sal a jugar ¿Qué pasó, mi Minecraft? Tenía que llamar tu atención porque tú y yo nunca jugamos No sé por qué saliste a jugar si nunca jugamos Es verdad, si yo juego con el aldeano que se acaba de meter a mi casa ¿Y si te va a robar? Tal vez, eh, tal vez Mira, ya salió Dijo, no, ya me cacharon, mejor me salgo Mejor me salgo, dijo el aldeano ratero Bueno, mira, ya que estás tú también aquí, aldeano, les quiero contar A ver No sé si vieron las noticias o del Twitter ¿Tú lo viste? Que decía que hoy Bueno, creo que no le importó No le importó Hoy en Minecraft, o más bien, hoy en nuestro día Según las noticias, según la NASA Hoy van a llover cofres del cielo ¿Y eso por qué? ¡Cofres! Sí, lo vi ¡Cofres, cofres, cofres! O sea, un cofre tal cual como este de aquí adentro Ese mero, sí, sí, sí Y creo, creo que como es desecho de otro planeta o algo así Van a venir como que cargaditos de cosas, eh Ok, ok, pero ¿eso a qué se debe? O sea, ¿explotó un planeta y esos cofres son de ese planeta? ¿O se nos aproxima el apocalipsis a nosotros y nos están mandando eso para crearnos recursos Y así sobrevivir a lo que se nos viene? Es correcto, los extraterrestres nos están regalando cosas Porque nos ven como una raza inferior ¿Cómo ves, aldeano? Pues no le importan los aldeanos Creo que a nadie le importó Y a mí sí, y estoy muy emocionado Así que voy a ir por mi cámara para documentar esto y subirlo a mi canal de YouTube A ver, yo también quiero eso ¡Wow! ¡Creo que empieza! ¡Creo que empieza! ¡Empiezan! ¡No! Oye, y hasta con fuego y todo, eh Cuidado, eh, no sé si al caer hay una explosión ¿Vamos a uno cercano? A ver, sí, sí, sí Oye, esto me recuerda cuando estoy esperando una carga de armamentos en el Call of Duty Mira, este está cerquita ¡Cuidado, no te acerques que te explota! A ver, a ver, me acerco Ya cayó, ya cayó, mira ¿Dónde está? Aquí, aquí está ¡Ah! A ver, a ver, ¿está aquí? ¡Ah! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Oh, perfecto! ¿Qué hay? ¿Aquí hay uno? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? No lo sé, la emoción me gana que ni puedo subir al árbol A ver... Ahí está, ya estoy subiendo Y este tiene nada más y nada menos que... ¡Holo! Oye, pues están bastante llenitos Y son bastante... Mira, tiene cosas de naturaleza Eso quiere decir que sí, nos vamos a morir O sea, vienen como que... Vienen randoms, ¿no? Sí Mira, pero ya tengo armadura para hacerme de un caballo A ver, yo voy arriba de esta casa ¡Oh! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Oh, mira, 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 mira! Este está rarísimamente cheto Oye, creo que... Está completamente lleno este Y con cosas... Estandartes, carbón, algas Algas Sensor de luz Quiero la rebanada ¡Ah! Mira, ya tengo un pico de hierro Oye, creo que esto sí es muy claro, ¿eh? Vamos a morir Mira, este tiene puro disco Esto es para la gente que le gusta escuchar música Muera en paz O está encerrada en las tumbas No es cierto, en una cueva Ahí, mientras pasa el apocalipsis Pero son muchos discos de la misma música, ¿eh? Por si se te estropea Mira, acá hay otro Oye, ¿cómo están cayendo? Oye, ¿están cayendo mucho? Cajas de shulker O sea, ya tengo muchísimas Hermano, mira lo que podemos tener En estos precisos momentos Y venderlos y hacernos millonarios O sea, qué cosa, qué cosa ¡Oh, me pegan! ¡Diez osos ejemplares! Y los cuatro van por mí ¡National Geographic! ¿Dónde estás? ¡Los diez vienen a por mí! Necesito venderte estos ejemplares Míralo, 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 míralo O sea, yo que tú abro otro cofre A ver si encuentro una espada de diamante Aquí había uno, creo Ender Pearls Y como ocho mil palas, hermano En un cofre A ver ¡Ve cuántos picos de diamante! ¡Soy rico! ¡Eso es oro puro! Mira, esta tiene como mil camas Y arañas Y tengo bloques de comandos ¿Para qué voy a querer bloques de comandos? Para programar Es que creo que esto está clarísimo Mira, aquí hay bloques invisibles ¿También? Podemos trolear al apocalipsis ¿Para trolear? ¿Para trolear? Sí, 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 sí ¿Asadas? ¿Por qué? Para tener nuestros cultivitos A cien y al tope Todos los días Oye, cargas de fuego Oye, ¿sabes? Estoy lleno Con estos cofres Podemos terminar en Minecraft ¡Ay! Me sigue pegando el oso Mira, acá hay una bola marina O estas cosas Corazón de mar Lo que te da Cuando lo vas a buscar Mira, aquí ya lo conseguimos Si ni siquiera Si ni siquiera ir al bar Ten Esto es muy precioso Dámelo Y así podemos respirar Bajo el agua Siempre Mira, pantalones de cuero Mira, yo creo que tú me pongo unos Ah, claro, claro Ya, para armarnos Para ir seguros No sé si tú Mira, aquí voy a empezar a hacer Nuestro refugio Yo creo Aunque no sé si vaya a pasar algo Que sí puede ser necesario Y aparte Ve, tengo más osos polares Son nuestros guardianes ¿Pero por qué me vienen a atacar a mí? ¿What? Tengo un... Vete para allá Uno que puede ser un mejor guardián ¿Eh? ¡Uy! ¿Cómo es? Y del color De nuestra vestimenta Mira, voy a crear otro guardián A ver si esto ayuda ¡Mátalos! ¿Qué es eso? Un piglin O como se llame Hola, amiguito Quieres ser mi best ¿Quieres que matemos este pez? ¡Uy! Calió un cofre exactamente En mi cara El hidra Otro huevo Mira, ahora Tenemos zorros ¡A zorros ataque! ¿Y por qué nos dan Tantos huevos de animales? ¿Vamos a repoblar El mundo? A lo mejor Es para repoblar el mundo Para la masacre que se viene Mira, otra especie ¡Es el arca de Noé! Mira, otra especie ¡Un burro! ¿O querrías decirle a Minecraft? Somos tres burros aquí A ver, ¿este cofre ¿Qué me da? Libros Para construir Nuestros diarios El diario Y pues la anécdota De cómo vivimos El apocalipsis ¿Guardiano anciano? Mira, este cofre Hay pecheras ¡Hay pecheras en este cofre! ¡Corro! ¡Agua! Tengo agua Tengo helitras ¿Para qué nos va a servir el agua? Para beber ¡Mira, casco! Nos estamos armando Full cuero, ¿eh? Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Oye, tenemos palas De dederita ¿Sabes esto? ¿Cuánto nos va a durar? Años Yo nunca he tenido una pala A ver, voy a Es más, voy a talar Voy a hacer un hueco en el piso Mira, aquí empecé Seguro en hacer Mi lugar Pero ya quizá no quedó Podemos hacer un bunker secreto Vamos a poner Vidrios Aquí va a ser mi bunker Tenemos que protegernos muy bien Porque Mi cama ¡No! Puede ser Una señal del destino esto Espera, aguanta No me mates Zombie, por favor ¿Qué es aquí, zombie? Oye, oye De noche se ve bastante épico Los cofres Y con el fueguito ¿Esto se detendrá en algún momento? Mira, seis bloques de dederita ¿Esto se va a detener? No tengo idea Ya tengo esmeraldas Para comerciar con los aldeanos ¡Ah! Mira, un aldeano bebé Ya se durmió en mi cama ¡Ja, ja! Y todos los aldeanos Se lo están perdiendo, ¿eh? Es que no les importó Por no creerme Esto les pasa por no creerme ¿Por qué no les importó A los aldeanos? Si esto era verdad 100% real No fake Mira aquí ¡Ah! ¡Oh, oh, no! ¡No, voy a morir! ¿Quién te ataca? Los osos polares ¿Y? ¿Y nadan? ¡Qué bueno! ¿Nadan los perros? Has muerto Has muerto Y tengo lentitud Fatiga minera Tres y por cuatro minutos ¿Sabes? Me ha arruinado mi día Ya vine Los osos polares no son amigos Yo creí que eran buena onda Hierro ¿No? Y esto que tenía armadura, ¿eh? No son amigos No son amistosos Tengo una cuerda Pero ya la tiré Mira esto Para pasar desapercibido No, pues Yo creo que ya me voy a quedar aquí Ya no sé si me convenga ¡Corre! Salir a seguir explorando Porque ya no tengo nada Quería terminar rico aquí No Llena Ve, busca cofres Sigue buscando para encontrar Mira esto ¿Encantado? No me digas que está encantado Y flechas espectrales Bloques de oro ¡Corre, Newcrawl! ¡Nos atacan! ¡Oye, oye, oye! Oye, ve aquí cuánto cofre hay Sí, sí, sí Y están buenos, ¿eh? ¿Y esto? Ya encontré manzanas de no Mira, ahí hay hachas de diamante ¡Ojo! Me llevo un hacha Trangmentos de nederita Tengo ¿Sabes qué significa? Eso me puede hacer Mi armadura completa De nederita ¡Oye! Redstone Mira, este es generador Oye, mira Así podemos hacer Más rápido los copes Con el hacha Vemos que nos interesa Y si no Y lo dejamos en el suelo ¡Ooooh! Ya tengo una brochera De nederito Yo estoy haciendo mi armadura Full de nederita, ¿eh? Pues yo así sigo Todavía medio chafón Antorchas de almas Uy, tengo una ballesta ¡Mueran! Zombies Esqueletos ¡Toma! ¡Mapas! ¡Tenemos mapas! ¡Tenemos un mapa del tesoro! No, bueno Pues creo que ¡Corre, Newcrawl! Aquí está muy peligrosa la zona La mejor experiencia que he tenido ¡Mira cuántas manzanas de noche! Se me hace que estos zombies quieren Y acá hay hierbas de nederita Quieren las cosas, ¿eh? Se me hace que también quieren las cosas Es una guerra, de hecho Por los cofres que nos estaban dando el destino Así que yo creo que ya vamos ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos a la aldea! ¡Vámonos a la aldea! ¡Mira mi armadura! ¡Ya soy inmortal! ¡Yo también ya casi soy inmortal! ¡Toma! ¡Pescados! ¡Pero vámonos! ¡Córrele! No estaba la aldea, ¿te acuerdas? ¡No! ¡Pero hay que usar los comandos! ¡Mira qué precioso! ¡Se ve pi... ¡Ay! ¡Explotó eso! ¡Vámonos! ¡No mires atrás! ¡Córrele! ¡Tú corre! Voy a plantar árboles ¡Córrele! ¡Creo que se ha detenido! Creo que se ha detenido Y se han quedado volando los cofres ¡Sí! ¡Se han quedado varios ahí! ¡Uy! Estaría interesante regresar algún día Y subir hasta allá Para recuperarlos Pero como no sabemos ¿Qué va a suceder con todo esto? Yo mejor me voy a proteger a la aldea ¡Vámonos a la aldea! ¡Vámonos a la aldea! ¡Enderman! ¡Cúbrete! No sabemos qué viene ¡No me sigas, Enderman! ¡Perdón por golpearte, Enderman! ¡Estoy! ¡Uh! Me voy a mi cuarto Y siguen los malditos osos colares ¡Qué bueno que analista jugar un rato! ¡Corre! ¡Entra! ¡Uh! ¡Uy! Pues hay que guardar todo lo de valor aquí Mira, tengo... Regresé con nueve de noche Yo tengo doce bloques de oro ¡Oh, tengo doce! ¡Los voy a poner aquí! ¡Llamas comerciales! ¡Hola, amiga! Bienvenida a tu nuevo hogar Mira, y vamos a encerrarnos Vamos a poner un estandarte aquí Para cubrir la puerta ¡Uh! Las calabazas Las calabazas Espantan Yo creo que aquí me voy a quedar Y dinos aquí en los comentarios ¿Qué crees que es lo que va a suceder? ¿O qué destino fue? ¿Va a ser el que nos espera? Después de esta caída De los cofres No sabemos si va a pasar algo malo Así que aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que si ya saben Si les gustó Dejen su like Y aquí en los comentarios Pongan qué más quisieran ver aquí En Minecraft Y pues sí Esta lluvia de cofres Tiene cosas bastante épicas Así que esténse muy pendientes A las redes de la NASA De vez en cuando Porque luego les avisa De este tipo de acontecimientos importantes Y la verdad Está muy interesante ¡Oh, sí! Mira Nos hicimos millonarios Ya tenemos nuestro bunker Medio random Pero seguros Y de aquí Mira Voy a estañar otra llama Y otra otra Y ya tenemos más A compañeros Y aparte miren Nuestra armadura Súper cheto No, no, no Fue increíble Pero bueno Aquí vamos a dejar El video del video de hoy Cuídense mucho Reviten el botón de likes Y los leemos en los comentarios Sobre qué creen Que va a suceder Así es ¡Nos vemos chicos! Bye, bye, bye Chau Chau